Gracias, gracias, presidente. Saludo compañeras, compañeros legisladores. Secretaría, bienvenida a este recinto. Secretaría, hace unos meses el juez federal, Jonathan Vaz, aceptó un amparo promovido por la Asociación Civil Justicia Justa, que considera el trato degradante a los toros, lo que generó la suspensión de las corridas en la Plaza de Toros. En este caso, en el informe de gobierno se manifiesta que el turismo taurino es uno de nuestros baluartes precisamente en cuanto a atractivos turísticos y se señala que se desarrollaron ocho eventos estatales alcanzando un aforo de 19 mil 600 turistas y visitantes. Mi pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de la Secretaría a su cargo con relación al futuro del turismo taurino en el Estado, en el actual contexto jurídico nacional e internacional, que ha dado muestras de limitar progresivamente la taurumaquia? Gracias, diputada. Una gran pregunta. Efectivamente, la Secretaría ha tenido un panorama integral y por eso el desarrollo de la Ruta del Toro, para darle valor a nuestro patrimonio cultural y material, pero sobre todo dejar a un lado la fiesta brava y darle un contexto al conocimiento de lo que significa el campo bravo, la historia de las asientas y su gastronomía. Ya vemos que ha sido un resultado favorable al tener más de ya de 43 mil visitantes en nuestra nueva Ruta del Toro. Y en caso dado que este tema afectará a Tlaxcala, ¿qué va a pasar con el futuro taurino? Seguimos dando el valor de las haciendas, justamente dejando la fiesta brava que es el evento que se llama la Correa de Toros y por eso hemos puesto en valor su contexto cultural, que son las haciendas y conocer todo lo que es el emblema cultural más allá del evento que es denominado Corrida de Toros. ¿Han tenido acercamientos con grupos colectivos de protección animal sobre este tema? Sí, claro, además hay que decir que nuestro Tlaxcala también está asegurado un poco porque es patrimonio cultural inmaterial y también ahorita es un nicho de mercado para crear espectáculos como ha sido hoy el ranchero Aguilar, Apisaco y Huamantla, que son sede de grandes espectáculos, lo cual ocasiona que los visitantes también generen pernocta, porque el 80% de los que acuden a la Plaza de Toros son gente de fuera. Última pregunta, presidente. Secretaría, nos mencionas Tlaxcala, cómo ha sido proyectado en otros países, mencionabas en el caso de Chicagüic. Personalmente, como presidenta de la Comisión de Fomento Artesanal, se me han acercado muchos grupos de mujeres, sobre todo mujeres que traen esta tendencia artesanal y sobre todo ancestral de bailes y danzas, donde piden mucho apoyo para que se les pueda dar apertura y también ellas puedan participar a nivel internacional y poder proyectar también nuestras raíces en Tlaxcala. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos ha dado esta apertura a estos grupos? ¿Cuáles son los perfiles para seleccionar ciertos grupos que puedan proyectar a Tlaxcala? Digo, yo veo muchos jóvenes, pero también tenemos muchas mujeres que también, gracias a ellas, estamos conservando estas tradiciones. ¿Cuáles son los perfiles y qué se tiene que hacer para dar apertura a estos grupos? No existe como tal un perfil. La feria fue un gran escaparate. He trabajado muy de cerca con organizaciones, sobre todo de mujer. Yo soy mujer, al final doy la puerta abierta. Tanto en mujeres empresarias como mujeres emprendedoras han tenido en las dos, en la feria y en las dos villas, pues todos los stands comerciales de forma gratuita, logrando y buscando también más puntos de ventas. Uno de ellos también fue por eso la creación del tianguis turístico en la Casa de las Artesanías, donde también es de forma gratuita y pueden exponerse. En el tema, dar a conocerlo de manera internacional, hemos llevado a varios grupos y en el tema de Xcaret, sobre todo se hizo un scouting en los directores de Xcaret, en donde fueron a los 60 municipios buscando los talentos que pudieran representar y que cumplieran con toda esa profesionalización. Pero sin duda la Secretaría no trabaja con perfiles, trabaja para todos y para los 60 municipios. ¡Gracias!